Buenas noches, estudiantes. Buenas tardes, perdón. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy bien. Entonces, comenzamos con el capítulo de Vigas de Fundación. Ayer ya habíamos hecho una pequeña introducción acerca de esta temática. Ustedes son los repetientes de la matriz, que ya conocen totalmente lo que me estoy pidiendo. Y vamos a hacerlo bastante rápido y cortito y a una aplicación práctica. El objetivo principal de este tema, de una de zapatas, en este caso Vigas de Fundación, primeramente será, pues, el recapitular y alcanzar el conocimiento acerca del comportamiento de este tipo de cimentaciones bien particulares, como nervios o vigas de fundación, que también se le llaman cimentaciones corridas o vigas corridas. Asimismo, vamos a identificar el comportamiento y el proceso de diseño de vigas de fundación. Y, por último, ejemplos de aplicación, que es lo que más nos interesa, con algunas recomendaciones también que van a valer la pena que les podamos transmitir. Aquí tenemos un ejemplo bien típico de lo que es una viga de fundación. Tenemos ahí lo que es el ejemplo más típico o la tipología más utilizada de viga de fundación, la que se muestra en la figura de la izquierda, aquí justamente. Aquí podemos revisar. Tenemos tres columnas ubicadas con unas separaciones entre ejes, X2, X3, la manclatura no más, y con cargas verticales B1, B2 y B3. La idea es, en este caso, hacer una cimentación continua para unir las tres columnas. Motivos hay varios. Por ejemplo, que las distancias X2 y X3 sean muy pequeñas, muy cortitas, y que hagan inviable la ejecución de unas zapatas aisladas. Que además las cargas actuales B1, B2 y B3 sean cargas importantes, que van a hacer que las zapatas o las cimentaciones aisladas se traslapen una a otra. O también podría ser el caso de que el tipo de suelo o el terreno sea tan malo, que va a tener la posibilidad de aceptamientos diferenciables, y una buena solución o un buen tipo de fundación, no es el mejor, obviamente, pero es una viga de fundación que se puede utilizar de manera distinta en suelos cohesivos y en suelos granulares. Entonces, es un tipo de cimentación bastante aconsejable, y al igual que las zapatas combinadas, tiende a uniformizar la presión en el terreno. Esa es la idea básica de este tipo de cimentaciones. En la literatura van a encontrar, viga de fundación es muy rara que encuentren, van a encontrar, en este caso, el término zapata corrida. La zapata corrida tiene dos acepciones. Una puede ser, como es el ejemplo de la izquierda, una serie de columnas que se unen a una sola hilera. También, como aquí en la derecha, es un muro corrido, un muro de hormigón corrido, sobre lo cual se puede edificar, por ejemplo, un muro de un edificio, o algunas columnas, pero, en definitiva, va a transmitir una carga lineal. Son dos tipos de zapatas corridas, ¿no? Que se pueden diseñar, no hay ningún problema, es muy parecido el concepto. Y la idea es que lo que va a resistir prácticamente todo el esfuerzo, o la mayoría, es esta viga que estoy marcando aquí con color rojo. Esta viga, que parecería que va a ser una viga rectangular, esa es la misma viga invertida en forma de T, no T invertida. Esta viga es la que va a resistir los esfuerzos, ¿no? Y, obviamente, va a estar dimensionada lo que sería flexión y corte. En este caso, con una carga distribuida uniforme, que es lo que les decía, donde tenemos un muro de hormigón, un muro de mampostería, o con cargas puntuales P1, P2 y P3, que es el caso más común en edificación o edificios, ¿no? Que vamos a ver conmigo el día de hoy. En este caso, para un poco ver la nomenclatura, podríamos llamar, por ejemplo, con la distancia, con la letra B minúscula, el ancho de la cimentación. Con L mayúscula, la nomenclatura de la cimentación, y el nervio, o la viga como tal, una altura H mayúscula y una base B mayúscula, ¿no? Asimismo, tenemos el espesor de la zapata que vuela por fuera de lo que sería la viga principal, o como diríamos, las alas de la viga T, con la distancia H, H minúscula, y que en realidad va a tener bastante literatura, biografía, no es lo mismo, es varía. Podríamos hablar, por ejemplo, de una nomenclatura más norteamericana que reza las siguientes dimensiones, por ejemplo, decir acá, un espesor del ala, decir acá, un ancho de ala o patín, decir, por ejemplo, acá, una altura total, por ejemplo, acá, con la armadura, que consigamos, por ejemplo, en la parte que les parece inferior, tener aquí el canto útil, y también tener, en este caso, como otra nomenclatura, este ancho del nervio de doble. Nomenclatura muy utilizada en literatura norteamericana, pero acá en nuestra literatura de la descripción es un poco distinto, pero al fin y al cabo hay que entender a lo que nos referimos, no es más que eso. En este caso, equivalente de esta distancia del ancho B del nervio será este valor de BB doble, este H minúscula será equivalente, decíamos, a este valor de TF, el valor de B a secas, equivalente al valor de DF, y el H total mayúscula equivalente a este H minúscula que está aquí. Simplemente son detalles geométricos o detalles de la nomenclatura que no nada tienen que ver con el cálculo en sí, sino co-diferencia en cómo lo vamos a hacer el trabajo, nada más. Bien, algunas, algo teórico también tenemos que ir viendo. Vamos a ver si se toca un punterito y decir lo siguiente. Como todos conocen, este tipo de cimentación, viga de fundación, zapato corrida, zapata continua, como tal, se apoyan varias columnas en una hilera. Cuando me refiero a varias, no me refiero a más de tres, puede ser dos años en adelante, dos, tres, cuatro, las que tú tengas en tu edificación, y hay que hacer esta unión con bastante criterio, ¿no? En los planos estructurales reales, van a encontrar límites de propiedad, geometría que no es uniforme, y como ingenieros, tenemos que ver la posibilidad de implementar un tipo de fundación que sea, en este caso, apropiada y que también se pueda calcular de una manera correcta y se comporte en la vida útil de una manera correcta. Un poquito para entrar a esta parte, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo que lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta a lo que me estoy referiendo. Por ejemplo, tenemos este, aquí voy a graficar, y tenemos, por ejemplo, el siguiente terreno, una columna, y otra columna, imagínense así, en un perímetro, hay que tener, por ejemplo, una columna así, un poquito más alejada, así algo un poco asimétrico, como les estoy mostrando, algo así como les muestro, y van a decirme a ustedes qué les parece esto. No es tan simétrico como esta, pero podemos tomarlo en cuenta así. El límite de propiedad, hagamos de cuenta que está en este sector. Aquí. Uno de los límites de propiedad. ¿Bien? Que tiene el terreno. Listo. Aquí tenemos otro límite que está por afuera, y también aquí en el fondo otro límite que está igual que está por afuera. Aquí tengo un espacio para poder edificar mi cimentación. Solo tengo un problema si en el lado, le llamaremos el lado este del terreno donde tengo todo pegado mi edificación. Pues hay varias maneras de utilizar, en este caso, vigas de fundación. A alguien se le podría acudir, por ejemplo, una primera alternativa y decir qué les parece unir una hilera, en este caso, de esta manera, todo este perímetro, o todo este borde, como lo estoy esquematizando. De esta manera, es decir, colocar un nervio también en este sentido. Digamos que aquí va a concilir con el ancho de nuestra columna, ¿qué les parece? De esta manera. Así, hasta el final, ¿no? Aquí lo que pasaría en esta primera alternativa que tendríamos de esta manera nuestra cimentación. Estaríamos en la medienería, tendríamos una viga de fundación en forma de L. Si vemos, hacemos un cortecito con el que está aquí. Entonces, en sección A, la voy a colocar, tendríamos esta viga de fundación en forma de L. De que se puede calcular, si no hay problema, se puede hacer un diseño. Pero, ¿ustedes, qué les parece esta solución que está aquí planteada? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Está muy bien? ¿Qué dicen, chicos? A ver, por favor. ¿Algún comentario? Podría hacerlo así como está aquí. ¿Está muy bueno? tal vez, hasta que me estén pensando, yo voy a, hacia, a grosso modo, voy a hacer el resto de las fundaciones. También voy a plantear todo con viga de fundación. ¿Qué les parece hacer esto que estoy diciendo aquí? Una viga en el sentido, una viga en el sentido, y tres viga en el sentido. Así. Así. Total interacción entre no, una viga, dos vigas, tres vigas y cuatro vigas. ¿Sí? Una alternativa es esta. Voy a copiar aquí abajo otra alternativa y vamos a discutir acerca de si ambas son buenas o cuál es mejor que la otra o si hay alguna particularidad o recomendación que pueden dar o podríamos dar en este caso a ustedes para que implementen sus proyectos. ¿Qué es la idea, no? Que implementen sus proyectos reales porque calcular estamos entrenando para eso. ¿Qué les parece si acá modificamos y vamos a hacer unos ajustes a este plano que hemos hecho? y decir, por ejemplo, mejor se me ocurre hacer esto que voy a plantear ahora, es decir, voy a alargar y voy a hacer en este sentido mis vigas de fundación. Así es de manera. Tender simplemente aparece la viga 1, la viga 2, la viga 3, aquí arriba, bueno, voy a cambiar también un poco la mamanclatura. Esto no es tan bonito. entre ambas posibles fundaciones o sistemas que he planteado de fundación. ¿Cuál ustedes o querían? A ver, bajo algún criterio. A ver, José Carlos, que estás ahorita en el aula. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cuál tú plantearías o cuál te parecería más interesante? ¿Cuál de los dos sistemas? ¿El de arriba o el de abajo? Sin duda, el de abajo. ¿Por qué? En el primer caso, yo, desde mi punto de vista, creo que esa viga que está al costado tiende a voltearse, mientras que la que está allá abajo tiene una mejor distribución, ya que también tiene que ir en la dirección corta del terreno, ¿verdad? Entonces, de esa manera elegiría la que está abajo. Ya, muy bien. Y en verdad, lo que dice, compañero, es correcto. si bien, como dice un alumno, el papel aguanta todo, claro pues, tenemos aquí una viga en forma de L, ¿ya? No les digo que no se puede calcular, se puede calcular, pero hagamos de cuenta que las cargas que estamos asumiendo en nuestras columnas que van a ir acá a este nivel, a este nivel y a este nivel son cargas idealizadas, comprensión pura no va a venir, va a venir con momentos y momentos variables en una o en dos direcciones, entonces, es muy posible, muy probable que esta viga de fundación tiende a girar al lado izquierdo y va a obligarme a colocar otras vigas para unir este desastre que se ha armado acá, las vigas que van a venir en este sentido, van a venir por aquí para poder conectar si se quiere decir como una grilla o un grid y así asegurar o mejorar esta fundación, esto no es muy bueno, aquí estoy gastando mucha más plata de la que debería, este sistema extra es mucho mejor, mucho más práctico y no tenemos ninguna viga de fundación en forma de L, sino en todo solo en T, todo solo en T, entonces, preferentemente usar este tipo de cimentación es la mejor opción que la otra, entonces, aquí el arquitecto no te va a imponer su voluntad porque eso está bajo el terreno, entonces, tú como plantees hacer la cimentación es la mejor manera desde su punto de vista, estructural, entonces, esto que dibujo así y facilito, hay muchos en los terrenos con irregulares, con muchas diferencias de ángulos, incluso en curva o inclusive con las fundaciones también que siguen o las columnas que siguen un patrón así del terreno, se va a hacer que complique nuestro análisis, y la elección de la solución más óptima, aquí viendo y analizando, tratando de igualar el tipo de fundación, no es bueno que yo ponga en algunas columnas zapata aislada y en otras vigas de fundación o roces de fundación, tenemos que tratar de igualar el tipo de fundación para que no existan diferencias de presión en el terreno muy notorios y que todo sea lo más uniforme posible, no les digo que es prohibido plantear una zapata aislada en un terreno donde tengo unas zapatas combinadas, tengo unas vigas de fundación o tengo una pequeña roces de fundación, no les digo eso, sino que hay que tratar de uniformizar, esa es la idea, tal vez como conozco puras zapatas aisladas con vigas enchadoras o con vigas de conexión o algunas zapatas combinadas con algunas aisladas pero con cierto criterio de definición también vigas de fundación solamente vigas consejo en algún caso en los edificios pequeños tenemos algunas escaleras que no tienen mucha carga por ejemplo en las que se portan las escaleras si se pueden hacer conocimientos aislados incluso a un desnivel que no sea el mismo a parte de fundación que no sea el mismo que de la estructura principal claro que sí y analizar la manera más racional de plantear nuestras fundaciones yo soy enemigo cuando en este tema de semestre regular de decirles darles un plano un proyecto y decirles académicamente hagan a su criterio no aquí estamos practicando para hacer algo bueno entonces yo les daría unos planitos y tendrían que hacer un muy buen análisis de lo que se llama la modulación estructural vale decir colocar las columnas donde deben colocarse las columnas las vigas y en los lugares correctos con superante indicado las losas con las direcciones y con los tipos de losa más adecuados para el tipo de edificación y todo eso va a repercutir lo que la fundación entonces mientras más uniforme sea y más coherente sea es mucho mejor evidentemente nunca es una taza de leche siempre hay diferencias entre lo que quiere el arquitecto lo que plantea el arquitecto y lo que plantea en este caso el propietario y en este caso el ingeniero pero no no por eso no vas a hacerle dar cuenta y no vas a dejar de coordinar aquí el tema es coordinación no crean que un diseño sale la primera tienes que modular tu edificación colocar las columnas donde correspondan colocar las vigas losas planas losas descolgadas con migas descolgadas todo tienes que modular y luego mostrarles eso al arquitecto para que con él vayan consiguiendo una suerte de coordinación para ver en qué sectores se plantean en cierto tipo de soluciones y en qué sectores se puede hacer lo más aconsejable desde el punto de vista estructural ahí está un poquito el secreto del trabajo este del diseño estructural pero eso digamos en cuanto al edificio al final acaba va a tener repercusión en la cimentación entonces tú de aquí tienes que definir prácticamente tú eres el que define el tipo de cimentación como el que está aquí arriba el que está aquí abajo u otro tipo de solución bien explicado esta parte vámonos a las diapositivas algunos motivos decíamos por los cuales se deben hacer zapatas se pueden hacer zapatas o vigas de fundación zapatas corrientes podrían ser primeramente las cargas que sean importantes si bien las zapatas combinadas trabajan muy bien y tienen un buen comportamiento normalmente cuando las cargas son mayores lo que se se critica es el confundimiento y el espesor de esta zapata combinada va creciendo va creciendo y en definitiva se vuelve un poco o si se quiere prohibitivo para la fundación es mejor pensar en un nervio o una viga así mismo si yo quiero tener por ejemplo tengo en la edificación distancias muy cercanas entre columnas otro tipo de criterio no es bueno colocar las vigas en las luces más largas no es bueno porque te vas a ver una viga de la fundación demasiado peraltada y con mucha armadura solamente por la luz así mismo también podemos decir que usualmente sin fundación donde tengamos zapatas muy grandes y esas las combinadas es mejor desde un punto de vista técnico y también de costos plantear vigas de fundación como la alternativa o la solución siguiente a esta alternatividad inicial y se va a descartar y también cuando tenemos columnas alrededor de los linderos o linderos de propiedad es un sinónimo es bueno colocar justo lo que les decía aquí si yo tengo esta solución y planteada límite de propiedad es muy bueno y ojale y trate de uniformizar el comportamiento del edificio y de las dos columnas en una dirección transversal o perpendicular a lo que sería el límite de propiedad es también una buena una buena idea si evitamos esas zapatas de medienería con escala sin conectar es mejor una viga alcohid como aquí estoy mostrando bien vámonos un poquito a la descripción si se viga aquí en la descripción nos habla o nos muestra perdón una imagen con tres columnas y aquí lo que parece una zapata combinada en una verdad la zapata combinada no está limitada a dos columnas o sea no hay una literatura que te restringe al cien por cien pero para opines digamos coloquiales y de costumbre cuando tienes tres columnas o más ya se habla de una cimentación en este caso corrida que es continuo a lo que se le pone en la analogía viga de fundación que en este caso en este dibujo de arriba no hay una viga como tal una luna rosa una zapata combinada la viga o el nervis está aquí claramente puede tener un nervio que sobresale de la parte interior tenso en la viga de fundación eso es en cuanto a las solicitaciones nunca van a ser compresión pura pero en este capítulo en este semestre se está viendo todo lo que es con carga axial y en fundaciones van a ver todo lo que sería con momentos lo importante es de conocer lo siguiente ya que tengo el límite de propiedad en este borde izquierdo que no estoy marcando con el puntero y tengo las columnas con sus cargas yo lo que debo hacer es tratar de que la resultante de fuerzas coincida con el centro de gravedad de la fundación esa es la idea que coincida entonces para esto yo podría enumerar desde cualquier eje de columna ya sea desde la izquierda al medio o a la derecha hacer una sumatoria de momentos para dimensionar esta longitud un L o el largo de nuestra viga de fundación ¿cuál es el largo determinado y encontrado? podríamos decir también que aquí al lado derecho este volado porque vamos a seguir teniendo la interpropiedad aquí a la izquierda este volado va a depender de cuán céntrico yo quiero tener mi fundación dice que el tercio medio definición clásica de resistencia de materiales se refiere a una superficie como la que se muestra si es una zapata rectangular por ejemplo o como en este caso una viga con esa forma tan alargada la forma del núcleo central tiene una forma como de rombo y que coge o agarra en cada esquina paralelo a L en este caso una distancia L sextos y paralelo al sentido transversal es decir a B tenemos una distancia B sextos en toda esa sección la teoría dice e indica las cargas colocadas en este caso en compresión por parte de de la de la fuerza que se ejerce en la fundación va a generar un solo tipo de esfuerzo ya sea solamente compresión ya sea solamente tracción evidentemente lo que se puede hacer es compresión porque las columnas le van a transmitir una carga gravitacional que es lo que la carga que siempre está la carga que usualmente todos conocemos también habría que verificar con el sismo también habría que verificar con los momentos debido al viento por ejemplo pero eso vamos a ver eso va a ver en fundaciones dos que es el paso siguiente la distribución de presiones puede ser variable no siempre constante de que va a depender otra vez de la resultante y de excentricidad que tenga hay un poco de teoría que eso ya ustedes lo han visto seguramente cuando han cursado la asignatura aquí la ecuación de resistencia de materiales del núcleo central ¿verdad? también lo que me interesa es justamente llegar a lo que nos llama que es el tema del diseño como tal para el diseño como tal tenemos la cierta nomenclatura que se va a mantener de aquí adelante para todo el capítulo si ustedes quieren usar una zapata de canto constante estaremos hablando de que es como una un cimiento un cimiento como una en este caso no hay nervio y ahí tenemos que verificar lo que es el funcionamiento también en caso que tengamos un nervio como el que se mocha en la pantalla ahí no tenemos que que hacer funcionamiento y puedo utilizar para dos columnas tres, cuatro las que yo necesito que me den el primer escenario entonces vamos a otra vez a volver aquí a nuestra diapositiva antes de entrar a las fórmulas de cálculo es interesante e importante darse cuenta de lo siguiente como tenemos un elemento donde L es su largo es mucho más grande que su ancho es como una tira o una cinta esta zapata corrida o viga de fundación como la llames la puedes modelar de dos maneras para encontrar las solicitaciones una podría ser el método con las cargas uniformes o el método tradicional el método clásico con el cual vas a encontrar en cada valor de de columna P1 P2 y PN tendrás que reemplazar por un apoyo fijo y encontrar donde gana el momento y una gama de cortantes para poder hacer un diseño un método lo que es clásico y la otra metodología que tenemos acá la misma geometría configuración entre separación de fuerzas simplemente que se ha añadido en la parte del terreno en la parte interior para hacer un análisis y posterior diseño se considera la interacción suelo-estructura es decir que tenemos una serie de resortes o springs que van a amortiguar ese movimiento o esa solicitación de lo que sería nuestra viga de fundación entonces es una manera un poquito más moderna aunque no es como tal moderna porque son varias décadas que se usa pero digamos que un poquito más contemporánea que el método clásico de la parte verde entonces aquí tenemos que tener en cuenta el coeficiente de abalasto que para eso tenemos que hacer un ensayo o sacar de tablas que correlacionan el coeficiente de abalasto con el coeficiente del suelo y la clasificación del suelo yo particularmente si es para una obra importante no aconsejo tanto porque realmente hay mucha variabilidad y disparidad de criterio hasta en tablas mismas de algún autor con otro hay diferencias entonces vale la pena mejor investigar hacer una investigación real y sería de tu terreno para verificar cuál es tu coeficiente o tu factor K para diseñar tus fundaciones sin embargo ante la eventualidad tenemos esas congelaciones congelación esfuerzo digamos o carga contra lo que sería en este caso el coeficiente de abalasto podría ser así entonces este constante de resorte que se halla con las condiciones de en este caso del coeficiente de abalasto al afectar a a la estructura ante las cargas mostradas va a tener igual una deflexión vertical y vamos a ver una gama de esfuerzos tanto cortantes como también momentos principalmente y los que tenemos que diseñar la teoría de lo que dice es que usualmente el comportamiento dado por un lecho elástico es más cercano no es tan moderno pero es más cercano a lo que sería un área de aceros que agarra directamente aplicar una carga uniforme que no tenga movimiento de la puntación que sea totalmente rígido entonces tiene su diferencia y yo consejo hacer con unos dos métodos y ir comparando y viendo en qué partes tenemos repuestos insuficientes en qué parte tenemos cortantes suficientes para hallar estribos para dar una solución sobre los resultados que salgan de este disec ¿sí? bien algo interesante y importante tenemos en este punto una suerte de ecuaciones que nos van a servir para dimensionar en planta nuestra liga de fundación en todo el cálculo es muy similar al que vimos en cuanto a lo que serían las verificaciones de corte por flexión flexión en el nervio flexión en las alas o aletas de nuestra zapata corrida en este caso la diferencia o la particularidad será en que la viga va de canta punta y tenemos que hacer una suerte de ecuaciones matemáticas simples para plantear y para definir cuánto va a ser la longitud L cuánto va a ser el ancho B y además cuánto sería este valor de X que sería el valor o la distancia por fuera de este este último colón entonces para esto muy facilito para encontrar una resultante de las fuerzas simplemente es la suma de todas las fuerzas pueden ser dos columnas tres, cuatro, diez las que tengas en sumatoria tú la tendrás tú vas a almacenar una variable para poder hacer el cálculo posterior posteriormente lo que planteamos es y déjenme abrir mi punterito un segundo aquí está entonces lo que planteamos es lo siguiente este sistema que está aquí que parece ciertamente complejo lo pueden hacer como si fuese una barra una barra frame de esta barra frame que les estoy ahí mostrando tengo ciertas distancias y ciertas fuerzas a las cuales yo tengo que hacer el análisis correspondiente y aquí estaría también lo mismo el mismo esquema que les estoy mostrando ahí ahí no puedo explicar también la distancia positiva está mejor un segundo entonces lo que hacemos es marcar y hacer una sumatoria de momentos desde el eje de una columna yo le puedo hacer de la del medio de la de la derecha en este caso solo por causalidad o casualidad cojo este punto como el punto de interés sobre el cual yo voy a hacer este primero aproximando el punto o si quieres entonces voy a ganar una sumatoria de momentos voy a decir la resultante que no conozco si está a la izquierda o a la derecha tenemos que aquí ya que está aquí a la derecha esta resultante en fuerzas está en la distancia desde este punto o la distancia que le voy a llamar X mayúscula que yo no conozco entonces tendríamos que el momento o suma tres momentos totales sería en este caso esta fuerza R por el medio donde el medio se considera que es el campo de acción de esta fuerza R resultante ya que debe coincidir para que tenga una distribución uniforme de presiones debe coincidir con el centro geométrico es lo más adecuado o más conveniente entonces con esa explicación encontramos de esta fórmula la sumatoria de momentos como tengo una suerte de columnas que todos quieren tener esa misma información o mismo cálculo tendrían que desglosar este momento y decir la sumatoria de momentos se convierte en una sumatoria de las cargas de las columnas por los valores X o sea los valores X son las distancias entre ejes y entre ejes y bordes de estos elementos entonces una sumatoria de cada columna por una distancia X1 que está aquí planteada o por lo XY que depende mucho de si hago algo desde el punto que he mostrado entraría por ejemplo este valor de X2 y los demás valores también en base a esto entonces es una manera de sobreescribir o reescribir esta expresión de sumatoria de momento sería sumatoria de I igual a 1 hasta las N columnas de la carga de XI y por el valor de la coordenada X ¿verdad? esto igualando a lo que sería el valor de R por L entre 2 que es un valor que se ha definido ya por la geometría misma de nuestro ejercicio ¿verdad? hasta ahí todo les queda claro o hay alguna duda a este punto hasta ahí está claro ¿hay dudas? un poco claro ¿no? ya entonces ya al tener este valor de X ya definido es más que toda la longitud completa digamos de canta punta menos X2 y menos X3 también la estructura nos sale X ¿verdad? ahí está entonces la resta de L menos la sumatoria así que todo está bien ahora para calcular el ancho y la base de la fundación hay diferentes maneras de hacerse primeramente el método tradicional que nos dice que tenemos que coger una ecuación de cálculo que vincule en este caso directamente a la la reacción total entre el área de esta nuestra simitación que va a ser B por L el factor QA quedaría en este caso por fuera estaría por fuera pero es una alternativa para poder hacer este tipo de de cimentación planteada de una manera y obviamente esta relación de donde viene de esta relación más definida que es que para cualquier tipo de suelo o TZ no el valor de la presión Q en este caso es igual a la reacción entre D por L ahí está bien con esta suerte de ecuaciones con las que vamos a encontrar la distancia L y después la distancia X para saber cuánto vuela o no vuela es mucho el volado que tiene el uso de fundación en base a eso en base a eso se plantean ecuaciones de capacidad última o sea de esfuerzo último neto para que yo haga el diseño la verificación de el cortante en este caso y los nervios de la viga de fundación entonces eso está más claro que inclusive las zapatas de minería está mucho más contextualizado bien entonces el resto de las verificaciones son pues las mismas que hemos estado viendo no son distintos diferentes bien para lo que sería la elevación o el dimensionamiento a lo alto de nuestra de nuestra viga de fundación ¿cómo haríamos? bueno hay maneras más sofisticadas que otras y aquí podría pensarse por ejemplo en que el canto útil que yo voy a plantear porque aquí tengo que plantear un canto útil que va a afectar a todo el comportamiento primeramente yo debería pensar para el sentido L y este canto en este caso debe ser utilizado para el cortante por flexión como también para flexión si es un valor muy pequeñito entonces va a afectar a hacer un cálculo en vano si es demasiado grande no va a ser económico porque hay entidades en este caso ajenas que pueden participar y competir por este tipo de proyectos entonces no es conveniente aquí es como una parte media que ahorita vamos a explicar ¿sí? aquí tenemos una página donde hemos extraído las imágenes que hay en la descripción referidas a viga de fundación obviamente que tomando en cuenta como dice el texto las particularidades de la de la de la en este caso ¿no? entonces como verán sale bastante armado aquí tenemos las armaduras de esta alimentación sale sale bastante armado y la clave para economizar será unir a los ejes más cortos no a los ejes bastante largos porque son los que no deberíamos hacer ¿no? bien así se fijan tendremos una armadura superior armadura inferior tendremos resistivos y también adicionalmente bajo las zapatas tendremos unos aceros transversales ¿no? transversales en el sentido positivo pero máximo o en el sentido mínimo como está aquí mostrado ¿sí? hasta aquí estamos está todo claro hasta este punto ¿es cierto que cinco columnas no se puede conectar en una viga de fundación? no no hay reglas para vigas de fundación pueden ser dos tres cuatro cinco diez no son muchas pero es preferible pensar en una losa de fundación o sea lo que va a mandar básicamente es la longitud si los L son muy grandes ponte siete ocho diez metros la viga va a ser muy grande va a tener mucha armadura entonces desde el punto de vista económico no sería tan conveniente desde el punto de vista de costo de material más económico entonces tenemos colombas un poco más cerca si vale la pena este tipo de cimentación pero no hay un límite es decir son solo cinco no hay más no hay eso ¿no? porque en edificios reales no vas a encontrar pues tampoco ejes de de columnas bien chiquitos tienes edificios grandes de cincuenta por cincuenta mechas y más que tienen pues una suerte de elementos hay gran cantidad y que quieren ser soléticos con las fundaciones que vas a plantear tú entonces es así no hay algo una regla así definida que no se puede por ningún motivo no hay eso bien entonces aquí tenemos un pequeño ejemplito que lo vamos a ir trabajando con ustedes dice que ustedes han hecho este proyecto con el ingeniero Duchenne o han avanzado con él y han hecho un proyecto en el anterior semestre también sé entonces en base a eso vamos a ir de manera cortante para que sea un poquito más interactivo y para que podamos hacer este trabajo de la mejor manera ¿sí? Neyme un momento voy a hacer un screen de esta parte de esta hojita por favor un segundo punto ya déjame un segundito para ti por un vaso de agua y ahorita más cómodo y ahorita bien, por favor ¡Gracias! 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 bolita. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a notar los datos de este ejercicio. Ustedes me van a ayudar con los cálculos, por favor. Van a colaborar para que lo hagamos de una manera mucho más rápida y coordinada, por favor. ¿Ya? Voy a plantear en este caso, aquí tenemos ya una esquema estructural ya realizado. Aquí tenemos columnas. Todas son de 60 por 60 centímetros. Podríamos hacer un esquema también, no hay problema. Y decir, aquí tenemos lo siguiente, aquí tenemos una columna de 60 por 60. Y yo voy a plantear hacer esta fundación con esta viga. Aquí tengo otra columna de las columnas. atrás de las columnas, perdón, está ahí en el chueco esto. En el chueco, a ver, mejor con las formas que tenemos acá, para hacerlo mejor, más rápido. A ver, sí. Ya. Y la primera columna, se puede llamar a la columna 1 si quieres. aquí la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Tenemos diferencia de cargas, no son las mismas cargas. Las 48, 86, 88 y 49 no son exactamente las mismas. Y separación entre ejes de columnas que ahorita vamos a mostrar. y ahí lo dejaremos. Vamos a ver dónde crecemos, o a la izquierda o a la derecha. Y tenemos este acote de las distancias, debe ser un poquito más grande, entre eje y eje. y ahí lo dejaremos. Y ahí lo dejaremos. Un segundito, voy a volver a abrir, así se desconfigura, no quiero responder. A ver. Así. Ya. Entre ejes, aquí voy a anotar las distancias, lo más grande, para que podamos darnos cuenta. Aquí tenemos 6.5, aquí tenemos 5.5, tenemos 4.80. O sea que las distancias no son exactamente las mismas. Ahí dice diferencia. No hay simetría en cuanto a las distancias. Eso pasa frecuentemente. Aunque es igual al disparo entre columnas en edificios. Siempre es variable. Ya está. Entonces, creo que tenemos que hacer primeramente colocar los datos. Voy a colocar aquí a la derecha los datos. Y decimos, por ejemplo, en el caso de las cargas, dice el 60% son carga muerta y dos de carga viva. Entonces, de cada carga, la columna 1, por ejemplo, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Debo hacer una tablita para dividir. Porque la carga que muestra es una carga de servicio total. Y me indica el problema. Meten una carga muerta y una carga viva. Entonces hay que encontrar esa relación que nos indica. Y nos dice que está en un porcentaje, 60% y el otro sería el 40%. Entonces, tal vez esta parte lo voy a mover para que no se interrumpa. y nos dice que está en un porcentaje, 60% y el otro sería el 40%. Y nos dice que está en un porcentaje, 60% y el otro sería el 40% de la columna. Aquí tenemos las cargas de 48. Este total aquí, digamos que es la sumatoria, tenía 48. Aquí tengo 86. Tengo 88 y aquí tengo 49. De cada una de estas cargas totales, están en toneladas. Quiero que me encuentren los porcentajes 60 y 40. Vayan siendo juntos, por favor. Con calculador. Carga muerta de la 1 y 8. Ya. ¿De la 1? 28.8. Ya. ¿Viva? 19.2. Ya. ¿De la 2? 51.8. Ya. 34.2. Después. 52.8. 35.2. Y por último. 29.4. 19.6. Listo. Todo cuadrado, todo sumo. Listo. Y esta también tengo aquí las cargas parciales. Y tengo las totales. Como yo quería. ¿Por qué quiero parciales? Porque tengo que mayorar. Y para mayorar, no podría gastar y decir 86, por ejemplo. O 48. Lo mayoro por 1.4. 1.6. O a un promedio. No es correcto. Entonces, al dividir las cargas en muertas vivas. Y ahora podemos hacer la magnificación como corresponde. Y es más. Eso lo vamos a hacer ahora. Para aprovechar. El tiempo. Entonces. Teniendo este dato ya. Hacemos un trazo con una nueva columna. De esta tablita. Y ponemos. Y ponemos. Directamente. La demanda. PU. Para cada una de estas. Columnas. Como tengo carga muerta y viva. Simplemente va a ser. 1.2 de la carga muerta. Más 1.6 de la carga. Viva. Entonces. A ver. ¿Cuánto nos saldría? Seguro el ponderado. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 65.28. Ya. Después. 116.88. Si lo tienen. Después. 119.68. Después. 119.68. Después. 119.68. punto 64 muchas gracias tenemos las cargas actualizadas para llegar a lo que es el diseño obviamente de la viga ahora lo que me interesa y lo que me está preocupando es hacer el diseño en planta vale decir cuánto será en planta nuestra cimentación lo que me interesa ahora básicamente no lo voy a corregir y voy a colocar como p no más vamos a confundir p en toneladas listo que tenemos todas las cargas tengo las separaciones también como dato voy a copiar que el esfuerzo de excedencia es 420 mega pascales el esfuerzo característico no característico el esfuerzo especificado de hormigón 21 mega pascales más van a estar seguramente que el recubrimiento pero eso como no está en la pregunta yo voy a asumir un recubrimiento de 3 pulgadas de 7.5 centímetros hay gente que le pone 8 porque dice el punto 5 es difícil de medir pero las galletas se hacen pues a presiden con precisión de colocar 8 y para abrir el ejercicio que les parece que hagan como 8 centímetros para que sea algo más exacto no hay ningún ningún problema que más necesitamos las columnas todas las columnas son de 60 por 60 centímetros todas las columnas ya está esto hasta aquí sería todo lo que está necesitando luego vamos a ver la fundación y todo eso vamos a ir viendo paso a paso listo voy a revisar la metodología junto con ustedes vamos a ver la metodología a través de nuestras diapositivas entonces hemos copiado esto y decimos en la primera instancia debe encontrar un primer paso lo que sería la resultante r es en servicio el total de las cargas actuantes de todas las cargas verticales posteriormente a esto como un segundo paso encontramos una sumatoria de momentos donde lo puedo hacer un tema de las columnas podría ser por ejemplo de la columna está de la columna 1 un punto de análisis y con esto encontrar como está dado aquí en expresión una sumatoria de momentos que va a ser la resultante por elementos y hoy yo ahí voy a voy a tratar de encontrar cuánto vale elementos posteriormente la sumatoria de momentos lo voy a lo voy a dividir o lo voy a reemplazar por una sumatoria de todas las cargas por sus respectivas distancias x y x 1 x 2 etc con eso al final y lo que voy a hacer es encontrar el valor de l y el último el valor de x este bolito que puede ser dado a la izquierda o a la derecha de nuestro ejercicio ya listo entonces primeramente como primer paso vámonos a nuestra a nuestro cálculo pero podemos hacer esto al lado a lado puede ser más más didáctico a este lado y esto a este lado listo no es tan claro al dividir en la pantalla en el celular no pero me quedas también modos no listo entonces vamos a entrar lo que sería este dimensionamiento en planta un primer paso y se dan cuenta en cada tipo de zapata ahí es la variación fundamental al dimensionar en planta porque cada uno tiene sus características propias que hacen que ese tipo de fundación sea especial para su análisis el resto pero las verificaciones estructurales es común ¿verdad? común y corriente y ya está entonces hagamos a ver el calculito primeramente ahí estamos hagamos el valor de l está resultante es que simplemente la sumatoria el valor de pi en este caso tendremos p1 más p2 más p3 y más p4 que en la tabla que hemos manejado no lo tenemos pero no es más que sumar está muy facilito 48 más 86 más 88 más 49 aquí lo podemos colocar no hay problema y ya está listo ya tenemos cero ahora vamos a definir el valor de la tabla que hemos definido uno de los ejes aquí aquí para tener la nomenclatura la misma que nos plantean las diapositivas vamos a definir una norma de una separación una suerte de disposición de la nomenclatura aquí y decimos de este borde a este eje le podemos llamar x1 de este eje a este otro eje de la columna le vamos a llamar x2 de este eje al otro eje de este eje le vamos a llamar x3 y de este eje a este otro eje le vamos a llamar x4 y además si yo voy a crecer la derecha yo voy a ver este valor de x que ahorita lo vamos a analizar ¿ya? entonces voy a hacerle la sumatoria aquí tengo el punto a la sumatoria de momentos voy a esquematizar es el punto a la sumatoria de momentos en el punto a en este caso el momento total va a ser igual a este resultante r por la distancia l medios que no conozco y podría yo intuir en función a las cargas y las distancias pero ahorita vamos a ver lo que nos sale entonces esa sumatoria es igual a simplemente a decir la sumatoria de las cargas y por los valores de x y y para encontrar el valor de r y r listo vamos a encontrar paso a paso tendremos 271 por l medios ahí quedaría igual vámonos a la columna 2 la 1 ya no entra en juego la 1 está 2 es colineal justamente con ese punto la columna 2 tenemos 86 sería 86 por la distancia de x2 que sería exactamente igual a 6.50 por 6.50 más la columna 3 que es 88 multiplicado por la distancia 65 más 55 ahí tendríamos cuánto 657 más 5 tendríamos 12 12 metros más más 49 por cuánto 65 más 12 más 4.8 también 16.8 estamos bien ahí por favor tenemos todos los valores la única incógnita de esta ecuación es la distancia L que voy a marcarlo con color rojito cualquier destaque que no conocemos entonces L cuánto vamos a despejar ¿cuánto le sale? ¿cuánto le sale? vamos a despejar está bien 86, 65, 86 por 12, sí, va a tener por 16.8. ¿Cuánto nos sale? 17.99. Ya. 17.99. Sí. Ya, listo. En una primera instancia los decimales los voy a dejar, no los voy a redondar todavía, quiero ver ahora en el sentido contrario. Ya tengo valor de L. Si comparamos todo el largo de eje a eje, tal vez voy a ser bueno hacer este poquito, mover este esquemita para dejarme una distancia para que pueda acortar toda esta parte. Voy a recoger un poquito abajo. Solo con el afán de ver un espacio. Aquí lo que me faltaba acortar era este borde. De aquí a aquí. Este borde, como tengo una columna de 60, estos son los famosos 0.30 metros. Faltaba acortar porque al borde de la columna tenemos la distancia. Total borde a borde. Total borde a borde. ¿De cuánto es esto? Aquí tengo 16.8 más 0.30. Sería 17.1. ¿No me acuerdo? ¿Sí, no? Entonces, total borde a borde entre columna, si quieres, 17.1 metros. Me ha salido 17.99 metros. Tengo que decrecer. Tengo que aumentarle a un lado. Ahora la pregunta es si aumentamos el lado derecho o al lado izquierdo. ¿Dónde está ahorita ubicada nuestra resultante? Si colocamos el medio, entonces, más danos o distancia, mayor hacia la derecha. Entonces, quiere decir que el eje donde estoy trabajando, empezaremos de marcar, así digamos, sería este eje. De la mitad de 17.1 más o menos por exit. Aquí estaría. Pongo el libro. Ahí estaría yo. No está nada. Ahí mejor. Estaría por aquí. Ahí estaría actuando mi valor, mi resultante. Mi valor de R. Estaría por aquí. Justamente, a la distancia de este borde, de este eje que ha cotado, a lo que he hecho los motores en momentos. Total. L medios. Aquí sería, ¿no? Ahí. Ahí tenemos el valor de L medios. Hay que calcular. Al duplicar el L medios, tengo 7.99, permitido desde el punto del origen. Les debo crecer hacia la derecha. Vamos a tratar de dibujar ahora. Según lo que yo tengo acá, vamos a hacer un esquema. A esta vez un poquito más de detalle. La columna 1 ha quedado ahí nomás. Va a quedar esto de esta manera. La primera distancia era. Bueno, 6, 5, 5, 5, 4, 8. 6, 5. 5, 5. 4, 8. Ahí. Ahí está. Vamos a corregir. Está bien ahí. Ya. Ahí. Las tres, las cuatro, las cuatro columnas. Y ahí tengo que crecer un poquito hacia la derecha. Un poquito lo voy a exagerar para medir y acortar. Entonces me van a ayudar a acortar esta distancia en las restes. Ahí está. Listo del costado, ¿no? Aquí puedo colocar claro esta linecita que va a determinar lo que voy a dimensionar. Esta como alita que lo voy a, o a patín que lo voy a hacer. Ahora, las distancias totales, las que me interesan. De borde a borde, ¿cuánto sería? De borde a borde, ¿cuánto sería? De este borde. Total, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es esto? 17, 99. No, pues, porque fíjate. Yo he hecho los matores de momentos desde el eje. No, yo he hecho desde el borde. Desde el eje. El 17, 99 que he encontrado, es decir, que desde aquí tengo L medios, le debo sumar el 0, 30. ¿Lo ve? ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Yo he hecho la sumatoria desde el punto, no desde el borde de la columna. Son hechos desde el bordecito, hechos desde el centro. De ahí a la derecha, se mide el valor de 17.99, desde ahí a la derecha, ¿no ve? Pero a la izquierda tengo 0, 30. Entonces, tendría, si quieres, para que te des mejor cuenta. 18, 29. 18, 29. 18, 29, 2. Si quieres, desde aquí, desde este eje. Desde este eje de la columna, 1, efectivamente, teníamos ese valor que encontramos de 17.99. De ahí teníamos 17.99. Hasta aquí. Ahora vamos a aportar el resto. A mí lo que me interesa es saber cuánto vale este valor de X, ese voladito que está aquí en la diapositiva, que es lo que me sobra. Entonces, hagamos la medida. De eje a eje, esto es 0, 30. De este eje a este eje, 6.50, ¿verdad? 6.50, 6.50, 6.50, 6.50. No me ayudará a restar. 5.50. 4.80. Y lo haremos del borde a borde, nada más. Esto lo voy a borrar. No quiero borrar a esto. Ahora sí. Entonces, a este borde, hasta el perdón, al centro. 5.50. Ahí sería X, el valor faltante. ¿Cuánto me quedaría? Entonces, el valor de X, si aquí lo calculó, tendríamos... Sería 18.29, menos 0.3, menos 6.5, menos 5.5, menos 4.8. 1.19, Inge. ¿Viste? X, 1.19, ¿Viste? Ya está. Queda lo que yo quería. Y con ese valor exacto, tendría que tener que estar centrada nuestra reacción de la segmentación, ¿verdad? Ahí tendría que estar. Con esos decimales, ahora voy a entrar a calcular el valor de b. Podría ir a redondear y luego entrar a redondear también b, pero prefiero agarrar el decimal y el último los dos b a redondear para tratar de equilibrar. Si quieren hacerlo antes, también está bien, pero yo lo que quiero hacer ahora es sacar el valor de b y el último a redondear, ¿ya? Eso es lo mismo, solamente que para no tener doble y redondeo. Es lo que quiero evitar. Ya está. Entonces, ya tengo la dimensión que yo quería, que digamos que de mi zapatada le voy a llamar L, tal vez para no confundir, aquí le puedo llamar L'', tal vez para, por la nomenclatura, ¿no? Para no confundir, L'', L'. Segundito. L'', esto con rojo también le damos lo, L', L', que solamente eres de distancia, L'. Ya, listo. Ahora, voy a coger la ecuación de cálculo de la distancia B. Voy a decir, la presión es igual a la solicitación R entre la distancia B por L, que debe ser menor o igual a la capacidad portante. Ahora, en este caso, no puedo seguir con la capacidad admisible, como usted ya conoce. ¿Qué es lo que podemos hacer? Magnificar la carga R por porcentaje es más difícil, porque la zapata es muy larga, aquí no sé si va a ser un 10, 20, 30, 40%. Entonces, ni modo, aquí no más tendré que seguir con el cálculo del Q, net, no hay de otro. Entonces, en este caso, siguiendo ya el ejercicio. Entonces, necesito como datos la cuota de fundación y el GAM. Entonces, cuneto, el Q admisible, menos el P específico de la relación con mi consuelo, por la cuota de fundación. Así lo voy a trabajar. Listo. Entonces, voy a gastar en datos, voy a darme eso, para que no descompaginen. En datos de mi ejercicio, yo voy a elegir, supongamos que el estudio de suelos me da el dato, que la cuota de fundación es 1.5 metros y que, en este caso, la capacidad portante es 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y, además, que el GAM, suelo, hormigón, sea, ya, 2 toneladas por metro. Listo. Con esos datos vamos a trabajar. Igual, un net. ¿Cuál es visible? Tenemos el valor de 2, 2 kilocentímetros cuadrados, que es un suelo medianamente, bueno, regular. No es tan malo. Regular. Menos. El GAM del suelo nos da la cera metro cúbico. Y la cuota de fundación es 1.5. 1.5. Bien. Al multiplicar esta distancia, no es 5 por 2, me va a quedar, ¿qué unidad? Me va a quedar tonelada entre metro cuadrado, ¿verdad? Aquí tengo un kilogramo por centímetro cuadrado. Debo convertir este valor que está aquí a kilogramo para poder hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué debo multiplicar por unidad de múltiplicar? Para llevar a kilogramos centímetros. Puedo decir, una tonelada son 1.000 kilogramos fuerza por un metro cuadrado, son 100 centímetros por cuadrado, ¿no? Sí. Listo. ¿Cuántas te quedaría con esto? 1.7, ¿no? 1.7 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Listo. Entonces, pero tomando el cálculo, tendríamos que el valor de D sería igual a R entre Q neto por L. Haciendo el cálculo, tenemos el valor de R que hemos encontrado la reacción que le asuma a todas las fuerzas en ASD 271. Coneladas. Coneladas. El cuneto, 1.7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por el largo, el 18.29 metros. Ahí está. Sale 0.87 metros. Ya, gracias. Con las conversiones, ¿qué hay que hacer? Es que hay que ponerle por 1.000 para llevar a kilos y esto por 100 para llevar a centímetros. Su compañera dice que sale cuánto, ¿cuánto? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 87. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Un redondeo, ¿cuánto le vas a colocar? En cuanto a la base, no hay ningún problema. En cuanto a la base, yo le puedo aumentar. No va a cambiar esta ley de esfuerzos. Donde debo tener cuidado es llamar el valor de L, ¿no? 0.87 es muy poquito, me parece, para una zapata cosida. Él nos va a dar el tema de la adherencia mismo. En cuanto a la adherencia, si nos acordamos, aquí vamos a hacer una esquemita. Desde el punto de vista transversal. Transversal. Hacemos una esquemita transversal. Ya le debíamos ponerlo nomás con ese color. Tendremos nuestra viga de cimentación de esta manera. La armadura principal va a estar dada Ahí le debemos. Aquí van a estar las columnas. Van a salir así. Ya. Entonces, la armadura principal de la viga de cimentación va a estar aquí, ¿no? Tendremos nuestra armadura. Supongamos, depende del sector donde habíamos, supongamos que va a estar dado de esta manera, supongamos. ¿Ya? Así, voy a marcarlo esquemáticamente. Aquí tenemos luego nuestro estribo. Listo. Además, debo colocar un estribo o una armadura longitudinal. ¿Verdad? Que va a dar sentido. Ahora, transversalmente, también tenemos que armar nuestra zapatita. Nuestra viga de fundación. Va a haber un levante en los patines. Y delante de los patines yo lo tengo que absorber con un fierrito. Entonces, el fierrito puede tomarlo en cuenta de esta manera. ¿Cierto? El fierrito, el mínimo, que se me ocurre el de 12 milímetros. El mínimo. No hay menos que es para usar en este caso. Para 12 milímetros, la longitud de desarrollo normal, sin ganchos. Usted tiene sus panellitas. Yo tengo para 12 milímetros. Claro, que entran parámetros como la separación y otros, pero digamos que en términos promedio hablamos básicamente de unos 43 a 45 centímetros. Supongamos que tenemos 45 centímetros. Fíjame, supongo. Yo tengo que medir los 45 de dónde? Del borde, de este borde que estoy marcando con color verde. De aquí. Y de aquí. Entonces, si aquí tengo que tener hasta este borde 45 centímetros y este borde hasta este pierdo unos 45 centímetros y aparte de tener aquí una parte en medio la base de mi viga que está entre 40, 50 centímetros, 60 centímetros. Entonces, no va a ser posible que le metas 0,87. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí no ves? Es muy poquito. Entonces, tengo que aumentarle por ese motivo este ancho total de mi cimentación. Este ancho b que aquí lo voy a si quieres acortar este ancho b. Entonces, ¿cuánto debería colocarle? ¿Puedo bajarle el valor de l para que sea más grande b? No puedo porque aquí las ecuaciones de equilibrio he encontrado con ese valor de l que mi zapata está trabajando un día que uniforme con cuanto a los resultantes. Entonces, no lo puedo modificar. Entonces, no me queda de otro. De tratar que debes hacer un redondeo al valor superior. 45 más 45, 90. B. Digamos que las columnas son de 60 centímetros según el ejercicio. ¿Verdad? 60 centímetros. No creo, no es bueno colocar un nervio con un ancho menor de la columna. Tiene que ser por lo menos igual. Entonces, por lo menos 60. Entonces, si digo, si digo, tendré b igual a 60 centímetros, más, entonces, todo es de ancho b podría ser 90 más 60, 1.5 metros. Sí podría ser. 1.5 metros. Pero yo solo requiero 87. Es que puedo pensar, tal vez de esta zapatita no es tan consejable porque la carga es pequeña, no es muy grande, la carga, la demanda en mi fundación. Pero igual vamos a diseñar como nervioso y que lo vamos a mantener no más en 1.5. Estamos siendo, pero muy exagerados en cuanto a las dimensiones. Estamos siendo poco económicos. ¿Qué más vamos a pensar? Ya, voy a, es el ED. Ahora, yo voy a ponerle ganchito. Entonces, voy a bajarle para, pongamos, LDH. LDH. Además, aquí me faltaba el valor a la derecha, no, el descubrimiento faltaba. más RL. Esto es mucho más todavía. Mucho más. Para el LDH, para un fierro de 12 milímetros, yo tengo para 12 milímetros una longitud aproximada, considerando los efectos o en este caso los valores más pésimos, si quieres, tengo un valor de 15.8 centímetros. 15.8. Entonces, digamos que 16 centímetros. Voy a poner 16 centímetros. Entonces, hago este cálculo para LDH, o sea, con el ganchito que voy a colocar, tendría un valor de B igual a 16 por 2 más 60 más 2, esto era 2 también, es el espacio nomás. Espacio. Dos veces RL a dos veces también aquí RL. A ambos lados tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a calcular. 16 por 2 mejor me voy a ver con esto más 60 más 2 por 8. ¿Por qué 8? Porque vamos a tomar 8 como en el caso de la parte interior. Sigue siendo donde nos, ¿no? ¿Cuánto nos queda en saldría? ¿Cuánto nos queda, chicos? ¿Me cuanta? 32 más 16, no es 60. A ver. 108 centímetros. 180. ¡Cabrón! 108 centímetros. Ya. Múltiplo de 10, aquí va a redondear. Múltiplo de 10, entonces, vamos a colocar 1.1 metros. 1.1 metros. Ya está. ¿Listo? En el valor de L que teníamos 17.29, que voy a colocar, sería el valor de B, igual 1.10 metros. El valor de L que era 18.29 metros, ahora lo vamos a colegir. Múltiplo. ¿El igual a cuánto? 18.30, ¿no? 18.30 metros. Ya está. Tengo dimensión de plantas en cuanto a la base, chiquita, pero estoy con el límite de mi gancho estándar y mi longitud total. Ya está. Era lo que yo quería. Ya dimensionado la base y la longitud, si hay alguien tiene una duda de esto o no están de acuerdo, me dice, por favor, hazle continuar. ¿No están de acuerdo? Ingeniero, cuando hay un límite de propiedad izquierda o a la derecha de esta viga que estamos viendo en la pantalla, ¿a partir de ahí se hace la sumatura de aumentos? Muy buena pregunta. Si tenemos un límite de propiedad, aquí, digamos, en este ejemplo ha salido medio, no medio, te digo forzado, pero en este ejemplo ha salido cabalito como que si tenemos un límite de propiedad aquí en la izquierda, ¿no? Como que tenemos aquí un límite. Parecería, ¿no? En este caso, en esta columna. Parecería eso porque ha salido bien. Pero ha salido bien porque por el tema de las longitudes y el tema de las cargas, simplemente. ¿No? Se ha concentrado más hacia la derecha. Si tenemos un límite de propiedad al otro lado, no hay idiota, tenemos que colocar nomás el borde, este X, eliminar. Cuenta que tengamos límite a ambos lados de propiedad. Este X se borra. Se borra. Pero ¿quién te va a quedar un diagrama de presiones no uniforme? ¿Te das cuenta, no ve? Ya. Actúa tu pregunta. Su compañero dice, ¿qué pasa si tuviésemos límites de propiedad? Digamos que en este ejemplo digamos este. Obligado a hacer esto. No hay de otra porque tengo límite de propiedad. A este lado tengo mi límite de propiedad. Y aquí también límite de propiedad. Y uso vía de fundación. ¿Qué hacemos? Fácil, pues aquí en mi modo tú encuentras tu resultante. Si pongamos tu resultante por las dimensiones te sale para acá. Mucho más yendo digamos que hacia la derecha. Este diagrama de presiones te va a salir así, pues. Un diagrama trapecial te va a salir. No obligatoriamente. No te puedes obviar este hecho. Pero se trapecial. Te das un Q mínimo y un Q máximo. No te acuerdan, ¿no, eh? Un Q mínimo y un Q máximo. Tendrías esto acercándolos, este tipo de diagrama. Ojalá, pero que en el centro de gravedad que está por aquí ojalá, pues, que la distancia que tengas, esta excentricidad que tengas, este brazo E no sea muy grande. Y ojalá que sea menor que el de sextos. Si esto es así, entonces no hay problema. El diagrama que está aquí dibujado es el correcto. Si es mayor que el de sextos, uy, ahí tienes problemas hevis, ¿no? Que va a aparecer ahí el diagrama va a cortar un triángulo y va a haber parte del tercero que no va a estar en como se va a querer levantar. Y ahí hay que tomar otro tipo de medida. Ya este tipo de cimentación no es tan adecuado. Hay que cambiar el sistema de cimentación. No tenemos que permitir que sea hay que hacer todos los que se estén levantando. No se puede permitir. O que no necesite el sistema de cimentación o tal vez inclusive poner una grilla. O sea, poner vigas también transversalmente para que sujeten a todas las vigas, ¿no? Se podría hacer eso. Pero eso es lo que pasaría, José Carlos. Si tienes tal vez forzado en no cumplir esta recomendación que hemos hecho aquí que es tratar de distribuir lo más uniformemente posible a la resultante de las distancias, eso se hace para que las expresiones bajo el terreno sean uniformes. Solo es para eso. Se hay este X. Solo para eso es. Aquí haga este calculito R entre Q. Porque si es variable es otra cosa, ¿no? Otra cosa. Listo. Buena pregunta. Ya tengo B y ya tengo L. Pasaría el dimensionamiento en elevación, era lo que me importaba. Ya tengo en planta. Vamos a elevación. Aquí vamos a colocar entonces. Es como se está escondiendo mis pinceles, ¿sí? Diversamente en elevación. Lo que me interesa acá es determinar el canto. El canto útil para posteriormente determinar cuánto es el canto total. Es lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho en este tipo de cimentaciones? Aquí pondremos. Aquí voy a verificar. Número 1. Longitud de desarrollo en compresión. ¿Verdad? Desarrollo en compresión del fierro del diamante de la barra de las columnas. Esto va a servirme para el canto de la viga. Porque si ya das cuenta entra hacia la viga. No va a servir para el cantito de la zapata de las alitas sino para la viga misma. Esto ponemos para viga. Para el trato de la viga me va a servir. Tengo que discriminar. hay D en este caso de la zapata y un D de la viga. Hay un H zapata y viga también. Tengo que discriminar. Pero aquí estoy contando lo que tengo que hacer para que me dé cuenta y después ejecute el nomás. Tengo que hacer también un cálculo a corte por flexión. Corte por flexión. Tanto en la zapata y en la viga. Dos cálculos de manera independiente. El de la zapata es fácil. El de la viga puede llegar a más de cortantes que te encuentro. Punzalamiento no existe. ¿Qué más podría yo hacer para el cálculo del canto? Tiene que entrar el tema del refuerzo de acero. Refuerzo de acero. A flexión. A flexión. Esto va a gobernar. ¿De qué elemento? De la viga. De las zapatitas, de las alitas no hay mucho problema. De la viga es el problema fundamental. Como tengo una viga bien cargada y con distancias grandes le va a salir un acero interesante. Va a salir seguramente un acero interesante que va a tener que armar. Y el llegame de momentos es el alternante. Va arriba, va abajo, va arriba, va abajo. Es que el fierro para arriba tendré uno que es un negativo que va de canta punta y otro positivo que va por abajo. ¿Verdad? Ahora la pregunta que yo les hago. Es una viga T, ¿verdad? Una viga T. Entonces, yo les voy a hacer esta pregunta. En esta viga T que tuviese en un tramo del que yo voy a diseñar esta configuración y tuviese un momento superior como está acá. Yo le llamo negativo. Y el fierro principal estaría aquí aquí y aquí. Aquí estaría el acero principal negativo. La pregunta que yo te hago. El diseño de esta zapatita que la estoy aquí remarcando con amarillo. El diseño de la zapatita. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos el diseño de la zapatita? ¿Cómo viga T o como viga rectangular? ¿Cómo los ha enseñado el ingeniero de Uchen? ¿Cómo han aprendido? ¿Cómo viga T o como viga rectangular? ¿Cómo han hecho? Chicos. ¿Cómo viga rectangular? Y ya, pero no necesariamente, ¿no? ¿De qué depende? ¿Depende del diagrama? El diagrama de esfuerzos. Segundito, ¿cómo esperamos? Si, por ejemplo, si, por ejemplo, aquí tengo la tensión, ¿verdad? Tracción. Aquí tengo un bloque de compresión. Si ya tuviese por aquí abajo, por ejemplo, la distancia C, al eje, que aquí estuviese el valor de A. Esto es A, ¿verdad? La distancia A. Aquí está la compresión. Si tengo este caso, donde, y le voy a cortar, a esta altura le voy a llamar HF, ¿ya? Solamente para la nomenclatura. Me voy a desculpar. Entonces, si el valor de C es mayor a HF, ¿qué pasa? Entonces, viga T. Como viga T se dice sí. Sí. C es menor que HF. Es decir, el eje está en la cabeza de esta viga T invertida. Entonces, se dice como viga rectangular. Rectangular. ¿Pero de qué ancho? De ancho B F. Para este momenclatura de esta estimita, esto es BF. Todo este ancho es grande. ¿De acuerdo? ¿Sí, no ve? Entonces, lo de la viga T, ustedes tienen que acordarse de lo que han llevado en un hormigón. Es lo mismo, exactamente lo mismo. que llevan hormigón. Y de lo de la viga tangular, ya conocemos, ¿no? Solamente que el ancho es el ancho de F, ya no es un ancho chiquito. No solamente este ancho de acá que es el B del nervio, ¿no ve? Sino todo este ancho. ¿De acuerdo, no ve? Esto han hecho así en fundaciones, ¿verdad? ¿O no? Chicos, han hecho como, han hecho esta prueba del valor del EG neutro para saber si están en la cabeza o están por debajo de la cabeza y han hecho viga T o viga rectangular tomando en cuenta el ancho? Solo como viga rectangular y al menos yo hice así. ¿Con qué ancho? ¿Con BF? No, el B... ¿Del nervio? ¿No ve? Correcto. Sí. Ya. Sí, es un gestor de ese concepto A. Es un gestor de concepto porque es una viga conjunta, ¿no? O sea, trabaja así, ¿no? A no ser que tú vacíes una primera parte de esto, así diremos, y le hagas como un pedestalcito, o sea, que vacíes después y que tengas su armadurita y aquí lo encierres. Así podría funcionar esto distinto, ¿no? Pero nada, esto diremos que no es cosa que el fiel tiene que ir hasta abajo, ¿no? El estribo tiene que estar aquí. Entonces, se hace como les estoy indicando, con viga rectangular pero con BF o la viga T. Viga T ustedes han visto con el vigo armado, no tiene mucho, mucho problema. Y igual les voy a indicar no hay problema. Y la viga de ancho, igual es fácil, no tiene mucho, mucho donde perderse. Ese sería, ahora, ¿en qué tendría el valor de D? Para este caso de la viga, entraría pues, porque el D sería, se mediría desde acá hasta este eje de los fierros, este valor de D de la viga de la viga, para diferenciar, va a tener que en juego, si es la viga rectangular o la viga T, porque la idea es, si se acuerdan, y es en hormigón, hay que ser un poquito más exquisitos, la idea es que no salga armadura simple. La idea es que D, D sea suficientemente, sea suficiente para simplemente armar. O sea, hay que evitar tener secciones sobreesforzadas. Una buena manera de hacer esto es tener secciones simplemente armadas. Uno. Dos. Es uno, ¿no? Falla ductil. Una falla ductil se refiere a cuando en la deformación del acero esté loquito. E T, en la falla, en la ruptura, sea mayor a 0.205. ¿De acuerdo? Si es mayor a 0.205, estamos muy bien. Estamos muy, pero muy bien. Y es lo que tenemos que buscar. Y eso tenemos que un poquito acortarnos ya de hormigón. O sea, en el tema de estas vigas ya que sea más exquisito no podemos agarrar, tratar de hacerlo haciendo más que cualquier mínima y para recontarnos. Hay que tener mucho cuidado porque si la sobreesforzamos nosotros la sobrearmamos esta viguita por poner un bebé chiquito, diremos, y nos damos cuenta lo que pasa es que al fin y al cabo si se sobrecarga esta cimentación debido a un sismo o a una sobrecarga imprevista en el diseño u otro fenómeno, el gran riesgo que se corre o el gran problema que se corre acá es que esta viga pueda fallar de manera explosiva y es lo que no queremos porque no queremos. Entonces tenemos que darle una falla dúctil. ET mayor al 0.2 0.5 simplemente armado y con eso garantizamos. Y obviamente tres si no se puede siempre ¿ya? si no se puede siempre el criterio de acero máximo limitar el acero máximo el acero máximo bueno la norma antigua no tan antiguo tampoco porque los libros modernos también siguen usando el criterio de la cuantía balanceada que es un buen criterio y igual lo sigo manejando también porque es un criterio muy entendible bastante criterioso y bastante lógico pero la norma moderna ya no hace tantos referencias y bien la pone en sus ecuaciones ahí tiene un detalle para poder ver si quieres verificar nos dice que para el acero máximo ya no es esa cuantía balanceada no es descalcular pero mejor dice que la información unitaria sí o sí sí o sí sea mayor igual a 0.204 si no es 0.05 ya pero por lo menos 2.04 si no se puede entonces tenemos que rediseñar con otras palabras debe tiene que aumentarse para que para que le bajemos y sea más útil nuestra nuestra vida eso es aquí tal vez alguien se estaría confundiendo tal vez no está acordándose de hormigón aquí dice el ingeniero 0.205 aquí dice 0.204 pero ahora no entiendo cuál voy a cumplir no lo óptimo 0.205 si no se puede 0.205 si no se puede entonces lo que pasa es que el valor de phi ya no es controlado por tracción ¿verdad? para este para 205 es 0.9 para la deformación unitaria de 205 mayor o igual ¿verdad? si es menor si es menor a 2.005 entonces si se calcula con una fórmula y no va a salir 0.9 va a salir menos 0.9 con seguridad ¿se acuerdan de esa parte? control de detracción control de compresión en compresión está 0.25 ¿no? pero nunca vamos a llegar a compresión porque el acero máximo que nos da la norma se controla con 0.204 ¿sí? eso es entonces tenemos que verificar y revisar en nuestra armadura nada más que eso es ¿ya? no es tan difícil como parece eso no tenemos que recordar el tema de hormigón que ha llevado ustedes con los colegas ¿sí? les hago una pregunta ¿hacia usted el tema este de control de deformación unitaria o han hecho con la cuantía balanceada en hormigón 2? ¿cómo han hecho sus vigas? ¿cómo han controlado la armadura máxima? ¿han hecho con este de deformación unitaria? ¿síndrome? sí, ingeniero ahí ya entonces ya está pues la tenemos pues un poco recordar la cuantía balanceada que yo también he hecho en mis planillas está también bien pero mejor es para este tipo de elementos tan armados porque tiene momentos importantes hay que ser muy cuidadosos y mejor nomás irse con todo lo que dice la norma para estar seguros que el control de la deformación es en lo posible falla dúctil ¿ya? listo el canto está definido por todos los fenómenos o parámetros el de la viga el de compresión flexión corte por flexión en la viga el de la zapatita simplemente es corte por flexión simplemente es eso ¿no? eso para recordar listo entonces tenemos que hacer este nuestro ejercicio ya con este esto digamos de pasado o estudiado por donde comenzamos por donde comenzamos entonces puede ser por las las alitas que estoy aquí volando podría ser y luego por y luego ir por la viga le puedo decir primeramente el corte en las aletas de la viga corte por flexión es decir aquí tengo yo para esto voy a definir un ancho de mi viga no es bueno que tu viga sea más delgada que la columna si es de 60 por 60 ni modo pues nos iremos con 60 también ¿entendrán? ¿te entiendes? se puede también hacer menos pero no aconsejo yo mucho ya por lo menos la misma el mismo ancho para que lo amase y lo sujete bien a las columnas que va a en este caso envolver lo usual es que la viga sea más gruesa que las columnas pero en este caso tenemos 60 centímetros que es un espesor bastante interesante ya entonces ahí ha venido este aquí pondremos igual a ancho de columnas esto es un criterio listo entonces voy a hacer mis microquis que se van a colaborar con sus planillas que tienen este ya programadito ¿no? se van a colaborar que tienen programadito voy a poner esta parte acotemos ahora distancias esto hemos dicho que cuánto es esta distancia de b minuscular 1.10 1.10 metros listo tenemos esto sección crítica en corte ahorita primeramente esto lo cortemos esto de aquí es 60 lo que está aquí 60 lo que yo quiero encontrar es esta alturita esta alturita la voy a llamar ya llamaremos HF ya estamos con una viga ¿no? por eso es si le voy a llamar HF lo que yo quiero es encontrar corte por flexión desde 1.10 que tengo 60 ¿cuánto me quedaría acá? tengo que avanzar el canto de mi de mi elemento el canto de mi elemento mi armadura que la voy a colocar en el sentido con un ganchito el canto de estar así es el canto de mi zapatita ¿verdad? entonces yo tengo que dar asumir una distancia h para verificar yo lo que voy a decir lo siguiente el canto mínimo de la norma ¿cuánto es? perdón la altura mínima más que el canto mínimo canto mínimo ¿no? es 15 centímetros 150 milímetros ¿verdad? que dice la norma es por el norma C igual no lo olvidan con 150 podría tantear y ver lo que me sale podría hacer eso entonces ¿qué les parece asumir un D igual a el cuaderno es 20 20 centímetros es lo que nos sale con 20 entonces con 20 yo tendría acá esta distancia que voy a marcar con colorcito de este borde lo voy a sumar a la distancia de 20 y le ocultar ¿cuánto vale esto? aquí tengo 60 aquí tengo 1,10 ¿cuánto es este borde? por favor ¿cuánto tengo aquí de voladito? sería 1,10 entre 2 menos 60 entre 2 ¿cuánto me quedaría? por favor ¿cuánto es esta distancia? ¿cuánto es? 25 centímetros 25 centímetros mi canto es 20 o sea que justito aquí voy a estar justo en el borde aquí voy a estar entonces el canto aquí que he asumido que es 20 y voy a tener apenas 5 centímetros casi nada voy a tener prácticamente es nada lo que voy a tener que verificar seguro que es de 20 lo van a cumplir así a la primera ¿no ve? por estas distancias pequeñitas que tengo por la viga está gancha entonces diré esta es mi presión antes lo que me calculó la presión última aquí tengo que calcular un valor que le voy a llamar UU multiplicado ¿por cuánto es esto? UU ¿por cuánto hay que multiplicar para dimensionar? ¿es por B o es por L? ¿cuánto es este valor? por L o no ¿por L? por B tendríamos no esto es B esto es B esto es B en el tema de las zapatitas como está acá aquí voy a aprovechar de dibujar es igual que las zapatas combinadas ¿no ve? la columna está en un sectorcito entonces su incidencia está por aquí y por aquí en este ancho son franjas ¿no? que yo tengo que ir verificando son franjitas entonces este anchito como decíamos en zapatas combinadas ¿cuánto es? ¿cuánto es este anchito? fíjese su apunte de zapatas combinadas es este anchito es el ancho total más 0.75 veces el canto esto a cada lado a este lado y a este lado fijémonos por favor el apunte que hemos hecho para zapata combinada aquí ya tenemos el mismo vamos a utilizar porque las columnas no son continuas son en puntos nomás ¿no? mi exposición de zapata combinada creo que aquí no lo he hecho este hecho en mi computadora medianería por si acaso que vais a utilizar esto es medianería es nada es lo que voy a explicar lo último ¿no? de la esquina en la explicación que hicimos de zapata combinada de mi cachito aquí tengo en mi otro computador fíjese su planilla cuánto hemos tomado en cuenta en su planilla por favor aquí tenemos también nuestro classroom se ve la pantalla ¿no ve? sí se ve vamos a ver aquí tenemos lo que hemos hecho de zapatas combinadas aquí está aquí está zapatas combinadas aquí ¿qué hemos hecho? el pereza no lo he subido qué raro ¿no? a ver un cachito aquí tengo zapatas combinadas ahí está estoy abriendo ya segundo vamos a tomar el mismo criterio que hemos tomado para zapatas combinadas porque el ancho repito no es constante todo el ancho de nuestra zapatita no es todo constante es hasta un lugar nomás por ese motivo no vamos a tomar todo completito aquí es ya entonces para zapata combinada lo que hemos hecho aquí tengo un apodito prenderé mi mouse de manera transversal lo que hemos mencionado en la zapatita hemos determinado un ancho de el valor de la columna más 0.75 el canto eso para lo que sería una columna apoyada en un borde para la columna más céntrica a ambos lados 0.75 tal como les había indicado eso mismo que tenemos que vamos a tomar en cuenta para nuestro análisis ¿ya? tanto de flexión como también para el tema de corte entonces este valor si quieres en una vista tenemos acá ya data que es ahorita la vamos a hacer si quiere va mejor a ver aquí voy a copiar esto ya para que nos quede mejor una vista en planta mejor una vista en planta tenemos una vista en planta entonces tenemos la primera columna está por acá aquí está la segunda aquí está la tercera ahí está la cuarta tenemos el crecimiento hacia afuera que es el valor de x que vimos calcular ¿estamos de acuerdo? bajo acá la columna y lo que voy a hacer es sumarle a este ancho porque aquí tenemos todas 60 60 60 y 60 vamos a sumarle un valor de 0.75 veces el canto a ambos lados entonces aquí va a entrar seguramente entonces tengo una franquita que voy a poder dibujarla así para la columna esta es la segunda de este borde a este borde 0.75 de y este borde también 0.75 veces de eso sería para la columna 2 para la 1 también lo propio voy a hacer exactamente el mismo trabajo vamos a hacer para la 2 va a haber campo que es grande el espacio que tenemos para esta como de chiquitito de apenas tengo como 20 centímetros también va a entrar seguramente que también para esta va a entrar ahí y ahí también va a entrar sin distancia aquí no vas a no entrar porque está pegado hasta el borde entonces aquí no hay de otra aquí simplemente todo este ancho va a ser nomás este valor y aquí lo voy a repetir o no lo voy a borrar confundir sin esto entonces aquí no hay de otra sería este es A en la de la columna 60 centímetros más 0.75 veces el canto en esta grande todo este ancho será los 60 más 1.5 veces el canto aquí también lo mismo 60 más 1.5 veces el canto y 60 más 1.5 veces el canto entre todos esos centímetros ¿verdad? en ese ancho voy a multiplicar les dependería cuál de las columnas estoy analizando cuál estoy analizando el cálculo lo voy a hacer para cada una de ellas lo puedo hacer columna 1,2,3,4 porque en realidad va a variar en cuanto al supuesto de acero lo que está en este ancho chiquitito a las demás que tienen más espacio va a variar pero voy a decir para el canto el más crítico se supone que el más crítico es el que tiene tendría en este caso un valor más grande al que tenga un valor de presión más grande entonces aquí voy a multiplicar por el valor de en este caso 0.6 esto colocándole en metros nuestro Q tenemos en qué unidad tenemos en kilogramos de centímetro Q todavía no es calculado todavía no ahorita vamos a calcular tenemos que ir a 12 centímetros las ventajas se vienen marcando sería 60 más 1.5 veces al valor de 20 que es el que hemos asumido aquí arriba ¿de acuerdo? entonces ¿esto cuánto sale? 60 más 1.5 20 ¿por qué? 60 tenemos 90 centímetros 90 centímetros listo el valor de Q no me acuerdo lo que hemos calculado vamos a revisar Q, U, Q, U hemos encontrado L y B no hemos calculado Q pero no hay problema porque tenemos el valor de P, U de cada columna entonces aquí puedo decir quiero que me colaboren con esto esto me lo pueden sumar todo esto ¿cuánto sería el valor de R, U por favor? ¿cuánto sería? por favor 368.48 gracias entonces entonces con este R, U aquí vamos a calcular aunque luego de esto hay que hacerlo pero no importa aquí abajo lo hacemos no hay problema entonces el valor de Q que evitaremos será será R, U entre L por B por B por B menos claro 368.48 ¿sí no? por 40 1000 para llevar a kilos entre L que era y D 1,10 y 18.30 1,10 por 18.30 esto sería el metro cuadrado ¿verdad? entonces sería por 100 al cuadrado ¿cuánto queda Q por favor? en kilogramos centímetros ¿cuánto nos queda? 1.81 ¿me sabe bien? ¿ya? 1.81 kilogramos por centímetro cuadrado ¿listo? es como este valor de Q multiplicamos y encontramos que esto es igual que decir 1.81 por 90 ¿cuánto nos queda? ¿cuánto nos queda? 162.9 ¿no? 162.9 kilogramos 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 fuerza por centímetro así nos salen ¿verdad? por centímetro entonces tengo este color de Q y lo que tengo que hacer simplemente para tener este voladito es simplemente decir aquí lo voy a hacer a la derecha con otro color es decir valor de B de U será en flexión ¿no? este es lo que acabamos de encontrar de 162.9 multiplicado por es la distancia que me sobra que sería 5 ¿no? o sea 5 centímetros multiplicada por el perpendicular o la distancia perpendicular que justamente es este ancho que estamos teniendo este ancho de 90 ¿están de acuerdo? debo cuánto sale en kilos ¿cuánto no sale? 73.305 si simplemente es por este 1 más no es por el 90 esto ya está multiplicado aquí por el 90 está aquí esto es kilogramo centímetro por centímetro solo eso 162.9 por 5 814.5 ese es 814.5 listo ya está voy a comparar la capacidad y eso ustedes lo van a hacer por favor la capacidad en lo que sería en 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 el caso el coeficiente por la capacidad solamente del hormigón y la capacidad del hormigón ustedes lo van a ver de la norma y van a encontrar pero seguro que va a dar mucho más que 814 kilos que no es nano porque está tan poquito porque está aquí en el filo en el borde seguro que va a cumplir no va a haber ningún problema en encontrar esto ¿no ve? ya lo tenemos pero hay que hacer el corte por flexión perdón el corte hay que hacer luego ya tengo este corte hecho ya no hay que verificar nada más y quedaría esta lejita en ese ya definido nos quedaría luego hacer la viga la modelación de la viga la modelación de la viga con esta carga que acabamos de encontrar pero multiplicada por el ancho 1.10 el Q por el ancho de 1.10 sería esto lo van a acabar ya seguro que va a cumplir seguro que va a dar y de lejos esta capacidad es mucho mayor a este tan chiquitito ¿no? luego hay que hacer el modelo estructural modelo de la viga y ahí la única diferencia a lo que ya conocemos es que en esta viga ahora sí ya tenemos que analizar como una barrita nomás un frame teniendo el apoyo uno por acá uno por acá uno por acá y uno por acá si tal como está con toda la carga distribuida del terreno cambiando esto pero ahora así con toda la carga distribuida del terreno y aquí este valor de Q por cuánto sería podría tener un cambio de variable ¿no? pero si se dan cuenta al toque no hay problema las distancias estas las tienen del ejercicio lo que está acotado ¿cuánto sería esta distancia este valor de Q? sería el valor de Q que hemos calculado que es este valor de 1.81 ¿verdad? multiplicado ¿por qué sería esto? por todo el ancho de la zapatita de la zapatita por el ancho B ¿verdad? igual a 1.81 multiplicado por el ancho que es de 1.10 por 110 centímetros ¿cuánto nos quedaría? por 110 199.1 queda 199.10 kilogramos fuerza entre centímetros ¿de acuerdo? eso es entonces con esta carga dada con esta carga dada para estas separaciones que tenemos todo esto que lo van a cortar que ya tenemos listo es conocido y lo podemos copiar si quieres ahorita lo van a modelar a mano si quieren con hiperestáticas pero como son los géneros prácticos tal vez sea mejor nomás hacerlo definitivamente en un programa de computador de computación SAP puede ser RAM puede ser el que tú quieras no hay ningún problema no tiene ninguna limitante 6. ¿cuánto es esto? 6. me va a guitar por favor me tienen que ayudar 6, 5, 5, 5, 4, 8 6, 5 esto es metros ¿no? 5, 5 4, 8 ¿cuánto quedaría aquí? en este voladito exactamente si toda esa distancia hemos dicho más redondeado ¿de acuerdo? toda la distancia es 18.30 ¿cuánto es esta parte por favor? 1.2 1.20 todo está en metros esto ¿no? todo en metros esto igual lo puedes convertir a metros es este valor de Q por 100 multiplicas y te va a quedar 199 10 kilogramos uy está en el borde de mi tablet y se está moviendo mucho sobre metros ya está con esta carga van a hacer con esta carga van a hacer si quieren este kilo newton entre 102 se lo voy a dividir 199 10 dividido entre 102 aproximadamente 195.20 ya con 195 punto 20 kilonewton entre metros con esta demanda ya mayorada calculan esta bit y van a encontrar de gama de momento y de gama de corte y quiero que hagan el refuerzo esa es su tarea de ahora creo que hagan el refuerzo de esta viga tal como han aprendido en hormigón yo les digo lo que deberíamos hacer es esto su compañero José Carlos me dice que lo que han hecho es una viga rectangular de ancho B ¿verdad no José Carlos? lo que han hecho ¿no? si las anillas estaban programadas para eso claro pero no están bien programadas no es para que les esté diciendo como tienen que hacer entonces ustedes lo que tienen que hacer si quieren a mano lo hacen luego lo pasan a la planilla porque programar directo sin saber es difícil ¿no? entonces ¿qué es lo que van a hacer? tienen que encontrar finalmente la distancia C tienen que encontrar podrías tantear que A coincida con este cantito con este H que le he puesto puedes tantear que justo coincida que coincida cada bonito y si te sale que el momento que resiste nuestra viga es mayor que ese momento último que vas a encontrar quiere decir que el eje neutro está por dentro está por dentro tal como saben ustedes hacer sus diseños tal cual lo van a hacer lo único que varía es que el ancho es B que no es este B el ancho lo único lo demás es lo mismo ahora si le sale que infelizmente el valor al límite es del bordecito el momento la capacidad es menor al requerido quiere decir que tu ingeniero está por debajo de la cabeza de esta ala y ahí tienes que aplicar la metodología de diga T de diga T y no hay de otra así que hacerlo entonces les voy a dar a ver no es que hay todo comidito no les voy a dar un flujograma bien interesante para diga T para los que no se acuerden o no tengan ahí se van a dar cuenta de lo que uno tiene que hacer en este momento al grupo de whatsapp les voy a estar pasando les voy a estar pasando este flujograma de diga T ya te diga T en este momento estoy pasando para que se acuerden si es que no se acuerdan pero seguro que han llevado segurísimo que han llevado este hormigón uno de los temas principales porque las losas de edificio con las vigas forman vigas T pues sí o sí tienes que usar vigas T para diseñar en algunos casos sale que el ancho no es el ancho total es el ancho de la viga T entonces tienes que hacerlo así ya se van a vigar de las fotitos ahorita van a confirmar si les va a llegar les están mandando son dos partes de un flujograma que están dos partecitas primera parte aquí segunda parte está ahí ya está les ha llegado el flujograma a sus células a sus células en el grupo sí ha llegado ya se van a fijar en cada fórmula ahí dice en SI y o sea lo que está entre paréntesis dice en SI en la fórmula que es para usar con Newton en megapascal con eso la de así es la fórmula en la que no no van a utilizar porque van a confundir ¿no es? ahí está está clarito lo que hay que hacer ahí es el flujograma para poder hacer viga T o sea para hacer una viga T si es que te sale en la cabeza o no ahí te sigue ese procedimiento nada más eso es eso es para que puedan ustedes hacer si quieren en su planilla o a mano pero si llega una planilla tiene que conseguir su planilla tomando en cuenta que es la viga T porque nada tiene que ver o sea una viga rectita o el comportamiento de una viga T nada tiene que ver eso es entonces métanle muchachos esto quiero ver su planilla o perdón si su cálculo completito lo que aquí faltaría solamente hacer la viga cargar la viga sacar momentos cortantes diseñar en flexión y en corte como ya saben ustedes solo que es de flexión con lo que es viga T la única diferencia y el armado de esta viga que simplemente es seguir el lineamiento de sus momentos que les va a salir algo así claro aquí está todo medio esquemático pero te va a salir en cada trámite en cada trámite te va a salir un momento superior superior aquí le he puesto acero positivo bueno y aparte de los apoyos o sea bajo las columnas este acerito inferior porque es la manera en que empuja y el interior también empuja el terreno a la viga acero ahí sería el acero usualmente lo que hacemos es si se puede un mismo acero de canta punta arriba y un mismo acero de canta punta arriba si se puede como tienen dimensiones semejantes por lo menos las primeras va a salir pero la última luz es menor es chiquitita ahí va a ir un poquito a ser mucho menos seguramente y el estribo igual en los sectores que corresponda de gama de cortantes a un canto de podemos usar de la viga de la cara de la columna ahí pueden calcular el cortante y poner los estribos desde el borde como está aquí desde el borde de la columna y van a colocar hacia afuera hasta donde aquí no conviene porque es en distancias largas de 6 metros por ejemplo no es colocar de canta punta un pierdo tan grande entonces por lo menos llega a un tramo donde se quiera llega a ser un estribo mínimo por lo menos ahí llega eso es y por último lo que ya les he explicado para la viga semejadora si la viga es alta hay que colocarle si es mayor de 60 centímetros decíamos en la cara que está la tracción hay que colocarle a H medios las famosas armaduras de piel que fierrito fierro de 8 pueden colocar no hay ningún problema de 8 de 10 o de 1.5 yo les digo de 8 tal como les he explicado en la viga es centradora eso quiero ver quiero ver un detallito como este este detalle así lo que le dan y un detallito así cortecito nomás aunque hagas 1 es suficiente para que yo vea donde tengas el mayor cantidad de fierro digamos aquí en medio para que yo vea nada más esto quiero yo verlo mañana tempranito entonces yo ya tengo unas reunión acaban mis reunión y yo les voy a escribir para ver como le está yendo y como han visto el tema de la viga T sobre todo que estos temas se van a complicar tal vez pueden hacer su diseño como hacen siempre como hace su planilla pero luego lo van a revisar esa armadura con la viga T lo que les he puesto en el programa por si acaso es para cuando tienes el fierro y quieres ver su capacidad no es para diseñar el fierro podrían hacer este procedimiento inverso de ustedes calcular como saben y luego verificar con ese flujo grano eso pueden hacer ya bien entonces quedamos aquí y más tarde les voy a escribir en el mismo año ¿sí? Ingeniero por favor ¿podría mandarse los apuntes que realizó en el UAM ¿no? ah claro claro ahorita gracias se me ha salido medio no sé por qué tan grande y tan chiquito me ha salido acá voy a tratar de reducirle pero un segundito trataremos de reducir poquito esto en un hormigón armado ¿ustedes han llevado un libro oficial de la materia han llevado o solo era apuntes de clase ¿cómo han hecho? ¿cómo han hecho? chicos por el tema de la vigatela les digo ¿no? solo por saber eso ¿cómo han hecho? ¿tienen su libro oficial de la materia o era apunta nomás de clase ¿cómo han hecho? había un libro que nos proporcionaba un auxiliar rinja ya pero no tenían libros clásicos de la materia no tenían el McCormack Nowy Nilsson Winter ¿no tienen eso? ahí está mejor explicado lo que es así dirían ahí les digamos es de referencia tener un buen libro de esos es mucho mejor siempre yo se aconsejaría ¿no? que se adquieran pero voy a tratar de pasarles ya ahora tengo una otra razón yo al fin de mi de pasar un libre de hormigón actualizado para que se ubique pero está en inglés ¿no? en español no hay mucho no hay mucho así no hay mucho Gracias. Lo de la fecha lo voy a poner después, ¿ya? Lo haremos en prácticas. En prácticas. Y lo de la fecha vamos a hablar luego de que trabajen ahora. ¿Qué vengan haciendo? Y vamos a ver. Yo luego de mi día voy a volver para preguntarles cómo están, ¿ya? Sigan trabajando ustedes, chicos. Muy bien. Nos vemos más tarde conmigo. Si quieren, si salen de grupo, igualito voy a poner otro enlace. Si no, igual mismo, volvemos después, ¿sí? Gracias.